Nos vamos a Mar del Plata, le parece. Ay, sí, nos vamos al mar. Nos vamos al mar, en busca del mar, a esta hora de la mañana. Adelante, Multivisión Mar del Plata. ¿Cómo están, compañeros? Buen día. Y miren ya lo que es esta postal. Hoy ya nos venimos aquí a la playa. Hay viento, sí, no vamos a decir que no, pero tenemos una temperatura de 21, 22 grados, mientras pasan unos chicos ahí corriendo con los profes, los perros jugando, la gente que ya de tempranito viene a la playa con 21, 22 grados. Y vamos a hacer una cosa, vamos a probar por primera vez en esta temporada el agua del mar, el Mar del Plata para ustedes. Por favor. Así que nosotros nos vamos acercando, sí, mientras sigue llegando gente a la playa. Yo estoy muy convencido como marplatense que el agua va a estar muy fría. Yo me voy a mojar los pies porque además tengo una costumbre, que ya se los he dicho la temporada pasada, que no puedo estar quieto en la arena. Empiezo a hacer pocitos, empiezo a hacer figuras, y después me termino ensuciando todo. Entonces mojarme un poquito los pies en el agua no viene mal, aunque estoy seguro de que va a estar muy frío. Ajá, a ver, queremos ver tus pies. Pero bueno, en este caso estoy complicando a la... Sí, a ver, los pies, bueno, a ver, porque bueno, todavía no puedo ensuciarme todavía, ¿no? No, no, no. Pero ves, ya empiezo a hacer pocitos, me empiezo a hundir en la arena, así que si desaparezco no se preocupen, aquí hice un pozo grande. La estoy complicando a la camarógrafa porque no se quiere mojar los pies, pero bueno, hay que meterse un poquito al agua. Claro. Mirá, ya de a poquito nos vamos metiendo al agua, nos vamos metiendo, nos vamos metiendo, y yo te dije que iba a estar frío, y no está tan frío ahora, ¿eh? Ah. Está medio tibiecita el agua, está medio tibiecita. Sí, no, no está fría el agua, no está fría, está muy linda, muy linda el agua, obviamente no soy tan atrevido para meterme hasta allá, como hacen muchos de los que ya están a esta hora en la playa, que son los madrugadores aquí en Mar del Plata, ya sean del lugar o sean algunos turistas, ¿por qué? Porque es muy raro que la gente venga tan temprano a la playa aquí en Mar del Plata, viene mucha gente mayor, viene la gente grande, quizás alguno que trabaja a la tarde aprovecha para venir hasta ahora a la playa, pero como ustedes pueden observar, si hacemos un paneo general de la playa, no es la postal habitual que podemos tener, no sé, 4 o 5 de la tarde, que esto está que rebalsa de sombrilla, que rebalsa de crente en la playa pública, sino que esta hora para mí es la ideal para venir a la playa, con poca gente, mucha tranquilidad, se escucha el sonido del mar, muy lindo horario para venir a la playa en Mar del Plata. Fíjate vos que es una postal fantástica, maravillosa, la que estamos viendo, la que estás mostrando, por supuesto, pero así como me decís que es muy temprano, pero hay mucha gente ya a esta hora de la mañana en la playa, ¿no? Esto quiere decir que el día va a estar perfecto para hacer playa hoy en Mar del Plata, para hacer mar hoy en Mar del Plata, ¿eh? Sí, hoy vuelve a ser un día de verano en Mar del Plata, porque se espera que la temperatura llegue hasta los 28, 29 grados, con mucha suerte, igual que en el día de ayer, donde la temperatura estuvo muy linda, hoy volvemos a tener un día de playa aquí en la ciudad de Mar del Plata, venga, venga señora, venga, 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 no se me escape, no se me escape, no se me escape. Esta es una de las señoras madrugadoras que viene a la playa, ¿cómo está? ¿Buen día? Buen día. ¿De aquí de Mar del Plata o turista? No, de Buenos Aires. De Buenos Aires, ¿cuándo llegó a la ciudad? Al primero. El primero de enero, muy bien, ¿hasta cuándo se queda? Hasta el 16. Hasta el 16, bueno, tiene un par de días más. Sí. ¿Por qué viene a esta hora de la playa? Porque no hace daño el sol. Muy bien, igualmente con protección, igual, ¿no? Va bien, con protección, pero la vieja se cuida. Muy bien, muy bien. Tiene todavía 84 para cuidar. 84, pero muy bien. Un poco más. Bueno, pero muy bien. Escúcheme, señora, ¿fue al teatro o va a ir a ver alguna obra? Por ahora no lo tenemos planeado. Va a ver qué dice el compañerito de ese... Ah, muy bien, vine a acompañar. ¿El compañerito de los 60 años aguantarían ustedes? No sé, ¿no? Es muy difícil, ya 60 años juntos es muy difícil, pero ¿quién aguanta a quién? Y nos criamos juntos. Bueno, 60 años, una vida entera juntos. A mi altura somos más... Bueno, señora, que siga disfrutando. Chau, chau, querido. Pero aquí, ¿qué mes? Estamos para Multivisión Federal, para todo el país. Gracias. Muy bien. Ahí pasó 60 años, yo no quiero imaginarlo. Perdónenme, pero yo eso no lo puedo imaginar. Es 60 años juntos. Hoy en día es mucho. Sí, 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 muchísimo. Hay que hacerle un monumento a la señora o al señor. Sí, es muy bueno tener esa edad primero y de poder cumplir 60 años después de casado. Pero es fantástica estas historias que te encuentran en la playa. Contame de los precios en la playa. Ejemplo, en la playa averiguaste algo, algunos precios para la gente que va a esta hora y dice que de esta tarde. Algunos ya llevan su conservadora para comer unos sanguchitos, pero algunos dicen, bueno, vamos a comprar algo en la playa. ¿Qué se puede comer en la playa? ¿Qué se puede comprar en la playa? Sí, mirá, los precios no han variado mucho quizás de lo que fue la temporada anterior. Yo creo que se mantuvieron más o menos en el mismo nivel. Obviamente tuvieron un aumento, pero creo que no fue tanto. A ver, por ejemplo, si uno va al típico chiringo que hay en todas las playas, obviamente está concesionado esos lugares, uno va al típico chiringo que puede encontrar algún sándwich, ya sea de jamón y queso, de milanesa, alguna hamburguesa, aguas, licuado, jugos exprimidos naturales. Y a ver, un licuado aproximadamente ronda entre los 100 y 150 pesos, dependiendo el tamaño. Si tiene alguna promoción hay que aprovecharlo. Un agua mineral aproximadamente 75, 80 pesos. Alguna gaseosa de alguna marca puede estar un poquito más, puede llegar hasta los 100 pesos. Y los sándwiches rondan entre los 90 y 110 pesos, dependiendo también lo que uno le quiera poner. Si uno le pide, no sé, que le pongan un huevo en la plancha, si tiene lugar la posibilidad de hacerlo, si le quiere poner más que, no sé, tomate, lechuga y todo más, obviamente eso agranda el costo. Pero entre 90 y 110 pesos está aquí para comer en la playa, obviamente sumado a la bebida. Fíjate vos que sí, mantienen los precios del año pasado y están bastante accesibles, ¿no? Así que, bueno, eso habla bien de la temporada, sobre todas las cosas, para que la gente pueda disfrutar. ¿Cómo está la noche de Mar del Plata? ¿Cómo la viste? ¿Hay gente que sale a cenar a los restaurantes? ¿Qué va al teatro? ¿Qué hace la gente de noche allí en Mar del Plata? Sí, dejáme agregar que lo que no está accesible para nada, por lo menos aquí en la ciudad de Mar del Plata, son el precio de los protectores solar. Así que uno chiquitito, quizás a ver un factor 15 o cualquier factor, pero de un frasquito chiquito, está alrededor de 500, 600 pesos en las farmacias. Para nada accesible los precios de los protectores solares aquí en la ciudad de Mar del Plata. Y si uno lo viene a comprar aquí en la playa, ¿por qué? Porque se olvidó, porque justo se quedó sin protector solar. Obviamente el precio aumenta un poquito más, teniendo en cuenta que uno está necesitado y también se aprovecha de eso el comerciante. Pero los protectores solares sí los dejamos en otro sector porque no es para nada accesible en este momento en la ciudad de Mar del Plata. Recién me preguntabas por la noche aquí en la ciudad de Mar del Plata si la gente sale a comer, si va a los teatros. Yo te tengo que decir que este año el rubro gastronómico está contento. Porque dice que ya en lo que va de la temporada es mucho mejor que la temporada anterior. Que han crecido las ventas, que los trabajadores temporarios, los temporales, que contratan los distintos restaurantes, los distintos bares para esta época del año, el 90% están con trabajo, los han llamado a diferencia de la temporada anterior que había un problema de, a ver, que la gente no salía a comer, no iba a tomar, no salía a disfrutar la noche de Mar del Plata y si salía, salía a venir a la costa a tomar unos mates, tomar un jugo por ahí, pero nada más, eran salidas muy tranquis. En esta temporada, por el momento, los gastronómicos están contentos en la ciudad de Mar del Plata porque han crecido las ventas y desde los teatros, que estamos hablando con los diferentes protagonistas, también están contentos. Aunque te dicen, no es la gran cosa esta temporada, es igual o un poquito mejor que la temporada anterior, pero bueno, teniendo en cuesta también todo lo que es el costo de los alojamientos, del traslado, del combustible y demás, de salir a comer y encima ir a un teatro, me parece que si llega a ser igual que la temporada anterior, es una buena temporada para los teatros. Así es, Federico, hablemos con la gente, por favor, hablemos con la gente de dónde llegaron, acercate a la gente, de dónde llegaron, cómo están en Mar del Plata, cómo ven ellos los precios, hasta cuándo se quedan, así que para que el país pueda disfrutar también de este móvil en vivo y en directo, nuestra sede en Mar del Plata, Multivisión, en este verano 2020. Muy bien, nosotros nos vamos a ir acercando a la gente que muchas escapas, venga señora, señora, venga que estamos en vivo, se me escapa, se me escapa la señora, pero yo la voy a alcanzar o voy a alcanzar a las otras compañeras. Hay que seguirle, seguir a las chicas, hay que ser la meter. Me van a correr una carrera, pero la alcancé. Seguir. Le gané, le gané, venga, 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 venga. Venga, ¿de dónde son? ¿De Mar del Plata o turistas? De Olavarría. De Olavarría. ¿Cuándo llegaron? Venga, usted también señora, no tenga miedo. Yo llegué el miércoles, la semana pasada, ¿no? Sí, el primero. El primero, ¿y hasta cuándo se quedan? Hasta el domingo. Hasta el domingo, bueno. Bueno, ¿a partir de esta semana le tocaron días lindos? Sí, sí, todos los días estuvieron lindos, sí. Porque si no disfrutábamos la playa, disfrutábamos de la ciudad, del centro, así que... Bien, si no disfrutaban la playa, disfrutaban el centro, ¿cómo vieron los precios en Mar del Plata? Accesibles, como... Sí, sí, accesibles, sí. ¿Fueron a algún teatro, alguna obra? No aún, aún no hay más. ¿Van a ir a ver alguna? Sí, seguramente, no sabemos qué, pero seguramente vamos a irse. Bien, sí. ¿Saben más o menos los precios de las entradas? Sí, sí. ¿Qué les parece? También, dentro de los precios. ¿Cómo? Y por ahí algunas un poquito elevadas, o sea, están entre mil y mil doscientos, una sola creo de seiscientos, el resto... O sea, por ahí una familia para una sola persona, bueno, pero si tienen que ir cuatro al teatro, es como que se complica un poco por la situación. Bien, ¿y por qué este horario para venir a la playa aquí en Mar del Plata? Ah, porque es el mejor. Hay poca gente, disfrutar de los espacios mejor, así que, es ideal. Obviamente con la protección del... Claro, la temperatura, tipo once, es mejor retirarse a once y media porque ahí empiezan más bravos. Bueno, que sigan disfrutando entonces de Mar del Plata. Gracias. Ustedes también, que tengamos la atención. Muy bien, ahí pasaba, ¿sí? La gente de Olavarría, que llegó también el primero de enero. Ajá. Sí. Fede, queríamos ver qué hace esa cantidad de chicos en la playa. ¿Podemos hablar con los profes que están allí? Vamos, no vamos a acercar entonces. Es complicado, es difícil tener... No vamos a acercar entonces a donde están los chicos. A un chico en la playa. Mira, yo si no me... No quiero decir... No quiero decir algo que quizás no sea, pero yo presumo que puede llegar a ser una colonia de vacaciones que han venido con los profes, los trajeron a una salida de la playa, pero vamos a dialogar con los profes, ¿sí? Dale, con los profes y con los chicos. Están saludando a los chicos, saludan a la cámara. Vamos a molestar a los profes que están trabajando, pero bueno, vamos a molestarlo. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, dése vuelta, señor. ¿Cómo está? Muy bien, estamos en vivo. Muy bien, para la Multivisión Federal. Muy bien, ¿una colonia de vacaciones o con qué nos encontramos? Es un CEP. Sí, el grupo es de nueve y ocho años, ¿sí? Así que, bueno, están haciendo la recreación, ¿sí? En aguas abiertas. Muy bien, ¿y de qué se trata la recreación en aguas abiertas? Recién la vimos pasar corriendo para allá, ahora volvían. Bueno, hacen la actividad y tienen aguas abiertas, que es la entrada al agua, ¿sí? Y después tienen kayak, ¿sí? Con los profesores a cargo. Van rotando, son media hora y después viene otro grupo. Muy bien, se van a meter ahora al agua. Ahora vamos a hacer algo sí, una metida al agua y algo van a nadar los chicos frontal. Así que vamos a ver cómo sale. Muy bien, entonces nosotros vamos a quedar acá viendo a ver cómo los chicos se meten al agua. Ahí lo vemos a todos los chicos mientras siguen saludando, ¿sí? Ahí estaban en esta recreación. A ver, ¿el coordinador? Estoy como coordinador en este momento, el coordinador de todo lo que es la actividad de la playa, sí. Muy bien, la alegría de los chicos en la cara se ve visible. Es lo más importante que los chicos se diviertan, que puedan vivenciar todo lo que es la actividad en playa, los deportes en playa, en este caso creo que están haciendo aguas abiertas, por otro lado van a hacer lo de kayak. Lo pueden ver, están los chicos de kayak, allá están, realizando la actividad en kayak. Esto es en base a todo lo que es escuela abierta de verano, del CEF número uno. ¿Qué pasa si nos encontramos con algún chico que no sabe nadar, por ejemplo? Bueno, están evaluados, la mayoría de los chicos están evaluados, los profesores ya en estos primeros días se hicieron una evaluación y bueno, obviamente que el trabajo que están haciendo los chicos que tienen menores dotes para la natación son trabajos diferenciados, pero ya están evaluados los primeros días, tuvieron un trabajo de evaluación, tanto los profesores de aguas abiertas como los profesores de kayak y entonces ya más o menos saben cuál es el nivel de cada uno de los chicos. ¿Cuántos chicos aproximadamente hay hoy? Y hoy tenemos, los grupos son aproximadamente 45 chicos. Muchos. Y hay 10 grupos, tenemos dentro de la escuela hay 400, más o menos, 400, 500 la matrícula. Muy bien, muy bien. ahora nosotros vamos a quedar acá filmando. ¿Cómo? ¿Cualquier chico puede inscribirse? O sea, ¿los papás pueden llevar a los hijos a inscribirse sin ningún inconveniente o hay algún requisito? ¿Cualquier chico se puede inscribir o no? No, no, cualquiera se puede inscribir. Esto es por parte de la provincia, el centro de educación física número uno. Lo que pasa es que ya la inscripción ya está cerrada. Ya la inscripción ya está cerrada porque la inscripción se hizo durante los meses de noviembre y diciembre. Bien, bien, bien. Bueno, mientras ahí ya vemos que los chicos empiezan a meter al agua y allá, allá, no sé si se llega a ver, más atrás está la profe esperándolos, ¿sí? Para recibirlos. Ahí vemos cómo los chicos empiezan a meter al agua y a la derecha también vemos cómo hay más chicos dentro del agua. Mirá, ahí van los chicos corriendo al agua. Ahí está. Ahí tenemos a los chicos corriendo para meterse al agua y van, llegan hasta donde está la profe y vuelven a girar y se van hacia la izquierda que es donde está la otra profe, ¿sí? Ahí lo vemos cómo los chicos van y ahora seguramente en algunos segunditos más van a volver a salir chicos y vamos a ver cómo entran corriendo al agua, ¿sí? La actividad es iniciación a aguas abiertas. Lo que están haciendo ahora es una entrada, lo que normalmente se hace en alguna de las competencias de aguas abiertas es entrada al agua trotando. Ya más adelante cuando el mar, las condiciones del mar lo permitan, los chicos ya hacen sus primeras entradas cortitas nadando en estilo crawl. Obviamente, ¿no? Con todas las precauciones y demás porque el mar es muy lindo pero siempre hay que respetarlo. Sí, por supuesto. Nosotros tenemos por cada grupo tenemos un guardavidas y varios guardavidas que son de la escuela abierta de verano que además están apoyando a la actividad. Nosotros, lo fundamental para nosotros es la seguridad. La seguridad y que los chicos se lleven una buena experiencia porque cualquier accidente que puedan tener por menor que sea eso conlleva para que más adelante la experiencia que pudo, tendría que haber sido buena sea una experiencia que la van a arrastrar durante toda su vida como una experiencia negativa y es lo que nosotros queremos evitar. Muy bien, ahí vimos entonces a los chicos meterse al agua y te agradecemos y te agradecemos nuevamente por tu tiempo y felicitaciones por el trabajo con los chicos. Bueno, muchas gracias y bueno, también gracias a ustedes además por difundirlo, por difundir la actividad del Centro de Educación Física. Muy bien, muchas gracias. Hasta luego. Muy bien, nosotros vamos a poner para que la cámara siga viendo a los chicos ahí en el mar. Mirá, y allá están, allá los ven con los chalecos salvavidas ya dispuestos adentro de un ratito nomás. Ahora le deben estar dando todas las indicaciones a subirse al kayak y ver si se pueden meter al agua. Bueno, Federico, gracias por el informe. Nos vamos a encontrar enseguida con Multivisión Mar del Plata porque también Multivisión Copón Mar del Plata en este verano dos mil veinte.